¡Hola a todos! Yo soy Anian por si acaban de encontrar mi canal y en el vídeo de hoy les quiero mostrar una forma maravillosa de hacer ondas. En Instagram puse un vídeo, estaba un poquito rápido, entonces dije como, ok, tengo que hacer esto en YouTube porque todas las personas del planeta tienen que aprender a hacer estas ondas y es una metodología que aprendí a hacer con unas medias. Antes las había intentado hacer con medias en forma de trenza, pero nunca me habían salido, hasta que intenté hacerlos de una forma diferente y me salieron y las ondas en serio parecen de tubo. Entonces les quiero mostrar cómo hago un lado de la cabeza con las medias y el otro lado voy a hacer un experimento, nunca lo he hecho, no sé cómo van a salir, que es con una tira de una bata, de baño o de toalla, bueno como estas tiras, que también he visto por ahí que quedan hermosas, entonces vamos a comparar cuál queda mejor. Lo que necesitan es agua, yo metí en este tarrito, un poquito de spray para ondas que puede ser de sal marina, esto no es un paso obligatorio, pero yo lo hago como para darle un poquito más de textura a la onda, una peinilla para desenredar y unas moñitas para amarrar el final del peinado. Del lado derecho lo voy a hacer con unas medias, tienen que ser largas y suavecitas y del otro lado vamos a probar hacerlo con esta que es como una tira así gigante. Entonces voy a empezar con este lado y la idea es unedecer bastante el pelo, no que quede empapado, pero que sí quede un poquito húmedo. Lo que hacen es dividir su pelo en dos partes, la parte de atrás todavía no lo vamos a usar, entonces la pasamos para atrás. Paren bolas porque este es el pedazo más importante. Muchas personas creen que es hacer una trenza con la media, no, no es una trenza, ya les voy a decir qué es. Dividen este pelo de adelante en dos partes, ponen la media hacia arriba, que quede como una punta pues para que no se les deslice hacia abajo. La parte de atrás la pasan hacia adelante, así, y luego la parte de adelante la pasan hacia atrás, en una especie como de cruz o de X, no, de X, en una especie de X. Entonces este la pasan hacia atrás, las dos partes ya están hacia atrás, entonces las cruzo por detrás y las paso hacia adelante. Cuando ya las tenga otra vez hacia adelante, las cruzo por delante y las paso hacia atrás. Y eso es lo que tienen que hacer hasta la punta. A mí antes no me quedaba bien porque yo lo que hacía era una trenza y un enredo y quedaban inmundas. Esta es la forma correcta, solo es cruzar los mechoncitos adelante y hacia atrás y listo. Entonces hacen esto hasta el final. Cuando ya termine, entonces les quedan las dos punticas finales ahí. Lo que les sobre de la media lo suben hacia arriba, así, y lo aseguran al final. Entonces así les quedaría. Bueno, este pedazo ya se me secó un poquito, entonces voy a humedecerlo de nuevo. Si no está suficientemente húmedo, no les va a coger. Tengan en cuenta eso. Voy a hacer exactamente lo mismo en la parte de atrás. Parte de atrás hacia adelante, parte de adelante hacia atrás y empiezan a cruzar. A medida que vayan haciendo los cruces de atrás hacia adelante, lo aprieten bastante. Y yo por lo general lo que hago es dejar las puntas no tan encrespadas para que no quede tan marcada la onda, sino que queden más suelticas. Pero eso ya es, digamos, que lo que a ustedes les guste. Y listo. Cuando terminen, les recomiendo utilizar otro poquito de agua para que no esté tan seco. Yo voy a utilizar un triz de sal marino porque siento que le da como un poquito más de textura al pelo, pero no es demasiado, solo un poquito. Y vuelvo a aplicar agua. Y listo. Este sería el método número uno, que es con las medias. Segundo método de ondas. Este es el que vamos a probar por primera vez a ver cómo nos va. Vi unos videos y unas fotos y ahí como que me guié más o menos cómo debía hacerlo. La idea es que esto vaya en ambos lados y uno se enrolla el pelo hacia atrás. Pero como ya hice mi método favorito en este, pues solo les voy a mostrar cómo quedaría con este, en este lado. Pongo la tira en este lado. Cojo un clipsito de estos. Como mi capul es muy corto y no alcanza a ir hasta arriba, lo que voy a hacer es cogerlo en un clip hasta acá. Y voy a empezar las ondas desde acá a ver cómo queda. La idea con este es empezar desde la raíz, desde bien adelante. Entonces cogemos un mechoncito, lo enrollo hacia afuera, es decir, hacia la cara, y lo paso hacia atrás. Cuando ya llegó nuevamente abajo, añado un poquito más de pelo, vuelven y cogen este mechón, lo hacia la cara, así, y vuelven y lo pasan hacia arriba. Y hacen esto hasta el final. Voy a decirles la última. Bajan, agregan, separan muy bien, mechón hacia la cara, es decir, así, y pasan hacia atrás. La idea es que en este lado no les queden espacios como con las medias, que digamos ustedes ahí pueden ver la media. Acá tienen que quedar pegados unos con otros, así que tienen que hacerlo demasiado meticuloso. Cuando llegue al final ya solo me queda este pedacito, entonces lo voy a unir todo completamente y nuevamente voy a enrollarlo hacia la cara, y lo paso hacia atrás. Como ya no tengo más de dónde añadir, entonces este mismo es el que voy a utilizar para dar las vueltas, y ya les digo cómo lo cogen en la parte de abajo. Ponemos una moñita al final, le voy a dar por ahí unas tres vueltas, y listo. Para que no se nos suelte, lo voy a llevar a la parte de atrás, así, y lo voy a sujetar con este mismo gancho, que ya no está haciendo nada aquí, en la parte de atrás. Lo voy a aplicar otro poquito de agua al final, así como lo hice con el de las medias. Realmente estoy 100% segura que este lado va a quedar maravilloso. No sé cómo vaya a quedar este, sin embargo quería probarlo acá con ustedes a ver si sí funciona o si no funciona, ya les cuento qué tal queda. Como pueden ver, ya se oscureció, me tocó esperar bastante tiempo para que esto hiciera efecto, entonces les voy a mostrar primero este lado, que es el de las medias, cómo quedan las ondas de este lado. Yo siempre las jalo. Me encanta. Este es mi método favorito porque en serio quedan súper lindas, y lo que uno hace después es que las va soltando con algún cepillo, con algún aceite, y se ven muchísimo más naturales. Así quedaron las partes de atrás. Me encanta el resultado 100%. Y ahora vamos a ver cómo se ven con el otro método que nunca lo había probado y la verdad no sé si van a quedar bien. Espero que sí. Suelto la colita de acá. ¿Tú qué dices? ¿Quieres quedar o no? No sé. ¿Pero qué? Di algo. Espero que sí. Sí, si no va a ser un fail. Tengo miedo. Sí, sí, se ven. Tengo susto. Son más beachy. O sea, son más... Sí, son más... como de playa. Son diferentes. Como loose waves, como... Ajá. Es que también siento que uno se ha secado bien. Pero funcionan. Ya pueden ver el resultado de las que se hicieron con la tira de la bata. No es el tipo de onda que a mí me mata, aunque no mentiras me gusta. Todavía está un poco mojado. La verdad no se me alcanzó a secar todo. Creo que funcionan, pero mis favoritas son estas. ¿Cuál les gusta más? ¿Lado A o lado B? Voten ya. Y listo. Así están las dos opciones. Cuéntenme cuál les pareció mejor a ustedes. Realmente esta funciona perfecto, pero creo que toca dejarla más tiempo. Por ahí toda la noche o unas ocho horas y yo no lo dejé lo suficiente. Estas quedaron perfectas y siempre han sido mis favoritas. También ya tenía la práctica con estas. Quizá vuelva a intentar estas en otra oportunidad y creo que van a quedar mejor. Pero bueno, en fin. Quería mostrarles ondas sin calor en este video. Si las prueban, si les quedan lindas estas de medias, que son mis favoritas, me mandan fotos. Les voy a dejar acá mi Instagram para que vayan a mirar mis videos corticos. Y si estas me salen pronto, entonces hago el videito por allá de un minuto. Entonces allá las espero y las amo con todo misero. ¡Chao!